Ante esta situación coyuntural que se está dando a nivel internacional, que no va a durar toda la vida, no es para siempre, es una situación momentánea que tiene un inicio y un fin, ¿qué hacemos nosotros en nuestra empresa para capitalizarlo? Entonces creo que esa es la parte que requiere un poquito más esfuerzo, más creatividad, y en algún punto requerirá decisión, y en algún punto requerirá una mentalidad diferente quizás a la que tenemos hoy. Entonces lo que busca esta charla, pues es justo provocar esa reflexión.